Seguro que has visto por ahí los típicos anuncios de clase gratuita de tal o congreso digital sobre no sé qué. Todas estas propuestas se basan en webinars, es decir, formaciones online en formato vídeo. Si te mueves en el entorno del marketing digital seguro que has asistido a más de una y quizá te has planteado impartirlas. No es mala idea, sobre todo si lo englobas dentro de una estrategia de marketing más amplia. Un webinar puede ser una estupenda puerta de entrada para introducir a tus clientes en los beneficios de tu producto o tu servicio. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. En el diccionario de marketing de hoy te cuento qué es un webinar y por qué está tan de moda. Webinar o webinario viene de la palabra seminario, es decir, es una clase en un grupo en el cual se comparten contenidos y se promueve la participación. El matiz aquí viene por la parte web. Un webinar es una clase online en la que los asistentes tienen la posibilidad de hablar y preguntar. Esto, en un momento en el que los infoproductos están en auge, es una gran herramienta de formación y algo que los alumnos agradecen muchísimo. Si tienes un curso online puedes usar los webinars como material complementario o también puedes hacerlo gratuito, a modo de lead magnet. Si este es el caso, cuidado, una parte básica de un webinar es la información de valor. Es decir, debes contar a los asistentes algo que les interese. Si vas a la venta directa es posible que se te vayan a los cinco minutos. Los webinars se dan en directo porque la gracia está en interactuar. Normalmente hay una primera parte formativa y luego se abre el micro para que los participantes puedan aportar o preguntar lo que necesiten. Además del directo, lo suyo es grabarlo y enviar el enlace para los que no han podido asistir. Es una estrategia de inbound marketing. El webinar suele ser un primer paso para captar el lead y la atención de nuestro cliente potencial. No solo se usa para cursos, sino que puedes sacarle partido en cualquier producto o servicio. Sobre todo en los que requieran en cierto modo educar al cliente en la necesidad de lo que ofreces. A partir de ahí puedes empezar una relación e ir madurando para la venta. Le pones deberes, les incluyes en un grupo de Facebook, les envías mails, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de herramientas que te permiten hacer webinars. Zoom, GoToWebinar, WebinarJam... La mayoría son de pago, aunque suelen tener una versión gratuita que te va bien para hacer reuniones pequeñas y son realmente fáciles de usar. Hay incluso quien usa YouTube, Facebook Live o Instagram, aunque los webinars tienen una estructura preparada y ese tipo de contenidos suelen ser más improvisados. ¿Has estado en algún webinar alguna vez? Si quieres ver un ejemplo de cómo es, puedes asistir a mi webinar gratuito haciendo clic justo aquí. Aquí tienes también la lista de reproducción del diccionario de marketing donde haya cerca de 50 conceptos explicados. Añadimos uno nuevo cada semana, así que ya sabes, si echas alguno de menos, cuéntamelo aquí en comentarios, justo abajo, y lo añadimos. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube justo aquí y así te aviso cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Muchos éxitos. No, porque hoy estoy muy perfecta. No creo, ya verás. Esto es una montaña rusa. Ahora en los siguientes vídeos seguro que te acabo.